Hola que tal a todas las personas que nos están viendo a través de tu página favorita en esta oportunidad me encuentro en una casa de velas vamos a estar conociendo acerca de los colores, para que sirve para ello me encuentro con la señora María que nos va a estar explicando acerca de los colores señora María, muy buenos días, como se encuentra? hemos venido acá a su casa de velas para que nos explique cada color como verán, si pueden enfocar la cámara aquí, hay el color blanco la señora María nos va a estar explicando para que sirve el color blanco la blanca es la luz, lo comen para la salud, lo llevan para cualquier virgencita lo llevan para velorio, lo comen para todo más que todo para traer paz y tranquilidad a nuestra vida como verán también hay el color de vela, el rojo, el rojo para que sirve? el rojo es para San Jorge y para el amor ya saben para todos los seguidores ver su vela de color rojo y también para el amor, importante para las personas que están buscando un amor imposible por ahí pero también hay personas que quieren alejar el amor ¿qué color de vela les recomiendo? la blanca nomás para la paz, para qué más? bueno, hay otros también negros, alejadores, pero no, más mejor es la blanca nomás claro, hay que buscar tranquilidad, paz y amor pero también las personas quieren para el dinero ese color de vela para el dinero, cuál es el color? el amarillo es para la plata, la verde también para la plata, esperanza, trabajo naranjada por ejemplo es para llamar cliente, hay el color naranja hay la vela de 7 colores que es completa para todo, amor, trabajo ¿esta es la vela de 7 colores? a ver la cámara que me enfoca aquí a este lado esa es la completa, la verdad, trabajo, salud, amor, plata, abre camino, suerte, estudio, todo está ahí buenísimo, entonces para las personas que quieran una vela completa tienen que comprar la vela 7 poderes, ¿no? 7 colores 7 colores, 7 colores ¿qué es 7 poderes? 7 poderes o 7 colores, ya saben también si quieren atraer para, o bueno, para los estudiantes una vela para los estudiantes que están estudiando que tienen quizás algún examen importante tienen que encender su vela color celeste buenísimo, entonces creo que hay unas velas que son doradas, plateadas, ¿esas para qué sirven? suerte, para atraer el vatico para la plata la dorada es para oro vienen también, plateadas y doradas acá están, las 12 colores, miren entonces esto lo deben encender para fin de año, año nuevo año nuevo, las 12 colores, que significan los 12 meses del año cada color significa un mes eso se enciende todo junto y ahí piden su deseo cada color que le vaya bien, todo eso es completo está ahí, está dorada y plateada buenísimo, entonces pero las personas quieren saber qué día es esencial para que puedan encender ellos su vela ya sea la roja, amarilla, verde, plateada ¿qué días son esenciales para encender una vela? en sí, cualquier día sí, la fe nomás en sí, cualquier día se puede encender no tiene sus días esto ya, entonces lo más recomendable tienen que tener mucha fe siempre pero positivo pensando en que van a traer algo bueno, ¿no? que van a traer todo lo positivo a su vida sí, sí pensar en lo positivo, no en lo negativo entonces la fe funciona todo muchísimas gracias señora María por brindarnos mayor información acerca de las velas